Bueno, el hashtag que hoy propusimos es confiar en la palabra. Un hashtag bastante deliberativo porque realmente estamos en un tiempo donde construimos a través de la palabra, construimos nuestros hechos, nuestras acciones políticamente, las construimos o las deconstruimos, o sea que este proceso de ida y vuelta se da constantemente, pero también para tomar en cuenta vemos que confiar en la palabra no es, digamos, es algo variable, ¿no? Sí, totalmente. Hoy justamente estamos debatiendo a lo largo de esta semana cómo se han perdido los rumbos, cómo durante tantos años atrás, estamos hablando quizás en la generación de nuestros padres y cuánto más aún de nuestros abuelos, cuando el principio jurídico quizás los que son abogados o lo han escuchado, el pacto Sonservanda. El pacto Sonservanda tiene que ver con guardar la palabra empeñada. En tiempos atrás se cerraban los pactos, los acuerdos de voluntades, los contratos, simplemente con una particularidad, que era darle la palabra al otro, estrecharle la mano, fijar una mirada, un gesto, un asentimiento de cabeza, y automáticamente se sabía que ese trato se cerraba. Y una persona que dice, no, yo te doy mi palabra, esto se va a concretar, se va a realizar, uno ya incluso descansaba. Y el papel, el instrumento jurídico terminaba siendo una simple formalidad, porque ya estaba dada la palabra y se sabía que se iba a cumplimentar ese acuerdo de voluntades. ¿Qué es lo que sucede hoy? Ya se han pulverizado esos modus operandi y quizás ha entrado casi en el desuetudo, lamentablemente, y hay una ruptura permanente de acuerdos, de falta de transparencia, y cuando una persona promete algo, automáticamente lo quiebra. Y a raíz de esto, a lo largo de tanto la semana pasada como esta semana, seguramente, porque ya ha sido noticia durante el sábado, durante el domingo, se está poniendo un poco en tela de juicio el balance del gobierno nacional, las políticas que se vienen instrumentando, y cómo se anuncia algo y automáticamente ese tergiverso se termina modificando a raíz de la falta de, si se quiere, de celebración o de situación plausible de parte de la sociedad civil. La sociedad termina dándole el rumbo, incluso a las políticas que se están gestando, quizás en una cúpula, en un lugar un poco más micro, y no se está previendo cuál va a ser el impacto en la calle. Entonces, también esto va para la clase dirigente. No solamente vemos esta pulverización en la base de la pirámide social, sino también en la cúpula, en la clase política. Y bueno, justamente lo que estábamos lanzando recién, hablando sobre el tema de confiar en la palabra, lo podemos llevar a las relaciones sociales, ¿no? ¿Confiamos en la persona que tenemos a nuestro lado? ¿Confiamos en esa relación personal? Si hablamos de una relación, volvamos al tema que habíamos abordado el lunes pasado, el tema de las parejas, las relaciones de amistad, o existe una desconfianza magnánime de manera tal que ya no se confía en el otro, y es difícil gestar o convenir o proyectar algo, porque se vive constantemente en la situación de duda, de incredulidad. Y esa situación de vacío, esa situación que no nos permite construir redes sólidas, hace que nada sea sólido, nada sea justamente proyectable en el tiempo, ¿no? Bueno, entonces, confiar en la palabra termina siendo como un boomerang, ¿no? Como, ¿no? Que algo que lo voy gestando, lo voy gestando, lo voy gestando, pero nunca termino de confiar. Es un eslogan, ¿no? Es un Estado ideal donde justamente no lo podemos ver en la misma política, ¿no? No podemos confiar en el otro totalmente, y de ahí está el cuánto poder, yo, en términos políticos, cuánto poder yo le doy o le otorgo al otro ser, político en acción. Bueno, lo que está mencionando Belén es muy interesante, porque la confianza es la base para la construcción de la legitimidad. La legitimidad está relacionada con la creencia de validez en una institución, la creencia de validez en un mandato, en una elección, y está totalmente separado de la legalidad. Vamos a ver el caso puntual de la asunción de Néstor Kirchner. Es uno de los presidentes que ha asumido con una cuota electoral sumamente baja, ha sido totalmente ungido al estilo Delfín por Dualde en su momento, y había ganado en términos legales, pero en términos legítimos faltaba todavía esa construcción. ¿Y cómo la tuvo que construir? Construir a lo largo de los años. En términos, obviamente, se consolidó después de 12 años ya de la era K, ya fue un mandato totalmente consolidado, un modelo de gobierno que se eligió de tal o cual manera, se impulsó con situaciones plausibles y situaciones totalmente criticables. Lo cierto es que tuvo que construir esa cuota de credibilidad. Y es necesario, justamente, para la clase dirigente, que toman en cuenta la confianza, la confianza mutua que tiene que existir entre la sociedad civil y la sociedad política para poder lanzar planes de gobierno sin esa creencia de validez, sin esa fe, es imposible llegar al consenso necesario para implementar cualquier acto de gobierno. Ahora, la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué existe esta ausencia de confianza? Y quizás una de las mayores causas es la ausencia de certeza en el resultado positivo de esa relación. Cuando yo no tengo depositada esa alícuota de confianza en el otro, o en mí mismo, porque también existe una ausencia de confianza en mí mismo, en el programa, en el proyecto que estoy realizando, estoy queriendo llevar a cabo, en el sueño, en aquello que me estoy proyectando, es porque hay una ausencia de confianza. Y la confianza, justamente, está vinculada a la certeza. Cuando uno tiene esa capacidad de poder proyectar, uno tiene esa capacidad de poder, justamente, visualizar como acabado algo. Y, en realidad, no es que uno se relaciona con otro, con una visualización de situación acabada de resultado positivo. Simplemente se lanza en fe. Y siempre ponemos el caso típico de una persona que está en la parada del colectivo y está esperando que el colectivo pase y sabe con certeza que el colectivo va a pasar. ¿Está escrito? ¿Lo sabe? No. Pero existe una modus operandi que, de alguna manera, sabe que la persona tiene que esperar en esa parada porque va a haber un recorrido y, a tal hora pautada, va a pasar el ómnibus. Bueno, lo mismo sucede, justamente, cuando uno teja una relación con otra persona y también cuando uno se vincula, se relaciona con ese sueño, ese proyecto, con ese modelo que ha gestado para su vida y es necesaria esa confianza, esa situación de tirarse al vacío y no conocer, necesariamente, los resultados, pero sí tener una fe activa respecto a la proyección del mismo. Sí, esto de que hablaste vos del pacto de Sunsebanda tiene que ver, justamente, con lo que lo pactado se obliga. Esto, jurídicamente, obviamente, se fue incorporado en la Convención Internacional sobre derechos de tratados internacionales, se aplica el pacto de Sunsebanda para obligar a las partes, para que cumplan. Estamos hablando de la buena fe, que es lo que hablábamos recién. La buena fe, ¿qué es la buena fe? El 100% de confianza la pongo en el día a día, en lo que hago, con quien trabajo, uno pone toda la expectativa. Después, esa confianza, claro, que se va perdiendo con el tiempo. No sé si es tanto la certeza, como decías vos, me parece que no sé si es una certeza. La confianza tiene que ver con una actitud hacia el otro de esperarlo todo. Certeza, si estaríamos hablando otra vez, de la fe. No sé si tiene que ver, justamente, con la confianza. Fe es esperar, como dice en la Biblia, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando hablamos de confianza, me parece que tiene que ver directamente con la confianza hacia el otro, en cuanto a las relaciones humanas. Confiar en el otro, esperar en el otro, algo o el todo, si estamos hablando de una relación. Justo la vez pasada hicimos una encuesta por internet referente a la convivencia, si estaban de acuerdo. Bueno, muchas personas se me acercaron a lo largo de la semana, a lo largo de trabajo. Sí, diciendo necesariamente que hay que convivir para poder consolidar una relación. Quiere decir que necesitamos comprar esa confianza, de alguna manera. ¿Por qué? Porque estamos necesitando construirla antes del periodo donde tal vez nosotros entendemos como cristianos, como hombres y mujeres con principios bíblicos, que la confianza no la vas a generar en el día a día durmiendo en la misma casa, previo a una consolidación del matrimonio. Yo creo que la confianza no es necesario que se vea consolidada en ese acto de convivir. Me parece que la confianza tiene que ver con los diálogos matutinos, con la transparencia a la hora de contarse, de preguntarse, de tratar. Me parece que va por ese lado. No es tanto dormir en el mismo techo a ver cómo se levanta la persona, si es la misma persona que conocí en el café de la esquina, qué conductas tiene. Te vas a dar cuenta en el día a día, en el andar. Bueno, hablando hoy de la confianza, del hashtag, ¿por qué no lo repetimos? Y lo vamos a subir ahora a las redes. Belén. Bueno, el hashtag es confiar en la palabra. La pregunta es, ¿en quién confías? Sí, bueno, y cuando hablamos nuevamente del tema de confiar en la palabra, ¿en quién confías? Es importante saber justamente... ¿O en qué confías? ¿En qué cosas confías? Porque hay gente que confía... El otro día me contaba una señora que tenía como tres elefantitos en la casa. Ni viene e ingresa a la casa. Entonces, ella dice que confía en los elefantes. Confía en esos objetos. Y por toda una tradición familiar de una cierta adoración, ¿no? Entonces, bueno, ella confía y ese elefanteo se lo regaló la madre. Así que ya la madre los tenía en la casa, se los pasó a ella. O sea, ¿en qué cosas confías? ¿Eso te ayuda a ese amuleto, se podría decir, ¿no? ¿Te ayuda a que las cosas mejoren, a que te sientas mejor? Bueno, está claro que cuando uno pone toda su confianza en un talismal o en un objeto material, lo cierto es que con esos objetos materiales no vamos a poder superar los obstáculos y las ausencias de definiciones en un plano natural. Tenemos que apelar al plano sobrenatural. Y ese plano sobrenatural es más difícil de asir, es difícil de tomar, resulta no palpable. Es casi, diríamos... Entramos en el plano de la irracionalidad. El plano de la irracionalidad tiene que ver con no lo miro, no lo toco, pero bueno, me tengo que lanzar a creer. Y pasa por una cuestión interna, una internalización de una experiencia personal con ese plano sobrenatural. Por eso volvemos a lo mismo. Incluso uno cuando lleva a cabo el acto electivo, uno está depositado en una especie de voto de confianza. Y uno le da toda la confianza a ese candidato y cree que ese candidato va a ser capaz de poder gestionar un cambio de gobierno. Bueno, ahí está, justamente el punto. Dijiste confianza. Cuando hablábamos recién, diferencia entre confianza y fe, yo creo que fe está más orientado al plano espiritual y la confianza está más orientada a las relaciones personales. Cuando tal vez nos referimos a confiar en alguien, a una cierta persona, tenemos una seguridad respecto de la persona que me rodea, con quien estoy charlando, digamos. Creo que tiene que ver con una seguridad. Seguridad sobre la persona, que te da garantías, la integridad de la persona, de las habilidades. Tiene que ver un poco con todo ese condimento que hace que la confianza esté expuesto en, vos recién decías, en un amuleto. Sí, en un amuleto. La fe, claramente, la gran diferencia es cuando nos elevamos a un punto más espiritual, donde sí creemos en algo que no vemos. La confianza, obviamente, no se puede ver, se va a experimentar, pero estamos hablando de confianza en lo mismo, confianza en el otro. Bueno, pero confianza no, pero la gente declara para saber cómo utiliza el hashtag. Confiar en la palabra, también podés vos usar el hashtag, confiar en... En la palabra del otro, confiar en la palabra del otro. Confiar en la palabra del otro, sí. Y ahí saltamos en qué cosas confías. Bueno, esto es todo un arte, ¿no? Lo que estamos hablando. Sí, bueno, una de las definiciones que nos arrojan es la confianza es la seguridad o esperanza firme que alguien tiene de otro individuo o de algo. Y esta, por eso cuando hablamos de confianza, está vinculado a la fe, ¿no? Si estamos hablando de la esperanza firme... Pero confianza es fe, ¿confianza es fe? Sí, sí, justamente. Confianza yo diría que tiene que ver con... Porque la tiene, a ver, uno no conoce el escenario de lo que viene, no conoce de manera acabada en el otro, pero confía en el otro. Entonces uno activa una especie de fe. Así como uno está en la parada del colectivo, hay una fe natural. Esa misma fe natural se aplica en la relación con otra persona, con una relación de amistad y con nuestros sueños y proyectos. Pero hay una diferencia. Cuando uno tiene un sueño, tiene un proyecto, tiene un llamado, tiene un don, existe un destino y ya el compromiso de fe que tenemos que activar hacia eso es aún mayor. Nos auto... Nos requiere, digamos, un nivel superior de compromiso. ¿Por qué? Porque nos estamos autoboycoteando. Cuando no somos capaces de sostener, a pesar de las circunstancias, a pesar de los vaivenes de la vida, de lo que hay que llegar a sortear, no podemos llegar a mantener la vida, la vista firme hacia ese horizonte, es cuando automáticamente nuestro navío pierde el rumbo. Sí, yo sigo diciendo, no creo, digamos, tal como decís vos, me parece que la confianza tiene que ser, tiene que ver con las personas, con la relación con el otro. Confío en el otro, espero en el otro. La fe tiene que ver con un plano más sobrenatural, espiritual, que es tan difícil hoy en día encontrar. Las personas no tienen fe, se limitan, obviamente, a ver lo que pueden alcanzar con sus ojos, pero confianza es la construcción a diario con otra persona. Como decías vos recién, Belén, de la palabra, confiar en la palabra del otro, porque al fin y al cabo terminás confiando en el otro. En el otro, en la persona. Es como un noviazgo o un casamiento, o sea, estás como otorgando cierta fe o credibilidad en el otro para toda la vida, se supone, ¿no? Que es para toda la vida. Después, bueno, hay gente que dice, espero que esto que dure, pero digo para toda la vida. Entonces estás, implícitamente hay una fe no consciente. Ahora, la gran pregunta, la fe y confianza, ¿se pueden perder así nomás? O la confianza tal vez es... Pero la confianza es mutua, es con el otro. Ambos deben tener confianza. Si alguno de ellos pierde esa confianza, ya está. Sí, se perderá la confianza en el otro, siempre, no es que pierda la confianza. Claro, en el otro. Ahora, después no, la fe sí es individual. Yo no te puedo pedir que me des un poco, un kilo de fe. No se compra la fe. La fe, eso lo vamos a hablar más adelante. Sí, claramente, la fe es personal, la confianza se construye... No, la gente no sabe qué es la fe. La fe viene, según lo que dice la palabra, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Se supone que si yo puedo oír o juntarme con amigos que tengan fe, eso me va a alimentar a mí a no estar en lengua, ¿no? A estar más firme en la vida. Entonces, bueno, también podemos largar ese hashtag, ¿sí? Que es el fenatural. Es muy difícil. Por ejemplo, ¿cómo sabés que vas a levantar el colectivo y tú vas al colectivo? No, no, es difícil. ¿Cómo sabés que te vas a levantar mañana? Totalmente. Hay una fe natural. Bueno, hay una fe natural, pero hablar del otro nivel, de otra dimensión de fe, es muy difícil hoy por hoy transmitirlo a otra persona que se mueve en el plano de lo natural. ¿Por qué? Porque somos lo que percibimos. Y muchas veces está aquella frase, si no lo veo, no lo creo. Si no lo siento, no puedo llegar a compartir. A mí me gustaría que lo debata la gente. Vamos a un corte antes de tener nuestro primer entrevistado. Y, bueno, opiná, debatí, mirá que te dimos un montón de hashtag. 10 y 23 de esta mañana, del lunes, se va al mes, ¿eh? Vamos a un corte musical.